Arrancamos por lo que ocurrió la semana pasada acá en la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia, porque hubo una semana, varios días de capacitaciones a cargo de Sudamérica Rugby, un evento que se realizó, ya te digo, esto es la conclusión, las imágenes que estamos viendo en pantalla, la conclusión de lo que fue el día viernes con un partido bajo un calor realmente extenuante en horas de... Terrible, no se podía respirar. Tremendo. Este partido se jugó a partir del media mañana, a 10 y media, 11, hasta cerca del mediodía, que en realidad es un partido, a ver para que se entienda, el partido es como que se usó de sparring para el resto. ¿Cuál significa esto? La capacitación de Sudamérica Rugby, que en este caso se realizó aquí en Argentina y en Santa Fe concretamente, muchas veces se hace también en otras partes del continente, de la parte sur del continente, es para lo que son entrenadores, asistentes de los entrenadores, los managers, los utileros, Corpo técnico y demás. Exactamente, es como que hay evaluadores de Sudamérica Rugby que están mirando los movimientos, las charlas técnicas, que prestan atención a los utileros mismos, porque, a ver, ¿por qué los nombro a los utileros? Porque el, no me acuerdo ahora bien si fue lunes o martes, justamente en uno de los clubes, creo que en un universitario, los utileros dieron una charla de cómo son, cómo hay que llegar a un estadio, a una cancha, cómo acomodar todo, cómo meterse dentro de un grupo donde los principales protagonistas son, lógicamente, los jugadores, después los entrenadores, y por ahí ellos son los del último eslabón, pero tan importante eso, obviamente. Y, bueno, obviamente uno de los que estuvo a cargo en este sentido, que ahí lo veíamos en pantalla y ahora lo vamos a escuchar, es Daniel Urcade, el huevo Urcade, tucumano, entrenador de los Fumas en el Mundial 2015, donde hicieron semifinales, que después siguió con el proceso, pero se terminó yendo para que llegue Mario Ledesma. Daniel Urcade hoy es una de las cabezas visibles e importantes que tiene Sudamérica Rugby, dejaba estas conclusiones de lo que fue la semana pasada de capacitaciones. A ver, ¿de qué se trata la academia? Es de preparar todos los profesionales de todas las áreas, que tiene una staff profesional, coaching, preparación física, analista de video, fisio, médico, nutrición, bueno, todas las áreas, team manager, utilero, todas. Cada país manda una persona por área, de los seis países prioritarios que tiene la de GEM. Bueno, esto es un sistema que ya lo venimos haciendo hace varios años y que cada año la venimos incorporando más áreas, y bueno, como verás, más de 80 personas acá, es una semana muy linda, muy de traje, muy intensa, muchos vienen de clubes donde están acostumbrados a trabajar como se trabajan los clubes, dos o tres entramientos a la semana, dos horas cada entramiento y más nada, cuando estás entrando en un equipo profesional, estás las 24 horas con el equipo, entonces cambia todo, pero se llevan una devolución en cada área, en qué tienen que mejorar para ellos en algún momento poder ser parte de un staff profesional. Bueno, esto es el alto rendimiento, es una de las patas, no es todo, es la parte del alto rendimiento, digamos que es lo que más consume la gente, obviamente, pero también tenemos desarrollo, también apoyamos países que no están en alto rendimiento, son 16 países que atendemos en Sudamérica, que hay otra gente encargada. Yo estoy a cargo del alto rendimiento y bueno, el alto rendimiento tiene solamente seis países prioritarios y los demás no están, pero nos interesa el crecimiento de todo y que ese crecimiento después sirva porque todo lo que hacemos nosotros está absolutamente relacionado con cada unión nacional. O sea, lo importante acá es el crecimiento de la unión nacional, que el drag de la región crezca y creo que eso lo estamos viendo. Obviamente, Chile en el mundial, Uruguay clasificando directo, bueno, Argentina ya era, y los demás países, cada uno con sus diferentes objetivos, Paraguay con un crecimiento tremendo, que bueno, todavía obviamente le falta mucho camino por recorrer, pero bueno, apunta a la región. Y eso no es solamente, como te digo, en el alto rendimiento, sino también en desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que después eso es como un efecto cascada que llega a los clubes, o sea, en definitiva, termina derramando hacia todos lados. Obviamente que el dragio amateur de clubes tiene sus tiempos y el alto rendimiento tiene otros tiempos, ¿no? Pero igualmente creo que la cosa está creciendo. Bueno, y después de esta capacitación, que es súper interesante que lo charlábamos, La previa para cada uno de los que conforman el rugby en la República Argentina. Sí, y este rugby emergente, Gustavo. A ver, nosotros estamos acostumbrados por el lado argentino, de los Pumas y todos del resto de los seleccionados, que ya tiene un crecimiento hace bastantes años. Obviamente Uruguay es el que viene en un segundo paso, en un segundo eslabón. Un Chile que ratificó un poco ese momento con la clasificación al Mundial. Y bueno, y después para abajo podemos nombrar a Brasil, a Paraguay, al seleccionado de Colombia o a los distintos seleccionados. Y bueno, me parece que hablo a las claras de la importancia de este tipo de situaciones, de capacitación. Bien, bueno, ¿hablamos ahora del Pumas 7? Sí, exactamente, porque arrancó la temporada. Parece mentira, ¿no? Último mes del año y arranca el circuito mundial de Seven y que los tiene otra vez al equipo, al seleccionado nacional entre los principales protagonistas. Estamos viendo imágenes de lo que fue la final, que lamentablemente terminó siendo para Sudáfrica por 12 a 7, un partido muy parejo, muy cerrado obviamente. Pero otra vez con los Pumas Seven siendo protagonistas en semifinales. Le ganaron y de muy buena manera a Nueva Zelanda, que viene siendo el mejor en las últimas temporadas. Volvieron a derrotarlo y después, bueno, obviamente no pudieron en la final. Un seleccionado de Seven que se mantiene en la temporada, en el circuito anterior. Recordemos que esto arranca ahora en este caso en 2023 y termina allá por mayo, junio de 2024, lo propio ocurrió el año pasado, con la conclusión ahora en este año, donde los Pumas Seven se quedaron con 5 de las etapas. Ahora hay menos etapas, son 8 en total, pero a su vez cambió el formato porque va a haber ascensos y descensos. Esto se va a dar en la última de las etapas justamente. Entonces, bueno, me parece que se mantenga allí el equipo nacional entre los principales. Habla las claras de también esto, un poco de lo que veníamos hablando recién, del gran trabajo que se está haciendo y de la importancia que se le da a este equipo ya como un universo aparte, ¿no? Separado de lo que es el equipo principal de los Pumas. No es que ahora en los Pumas Seven juegan el descarte, por llamarlo de alguna manera, o los que tienen ganas del rugby de 15. No, no, ahora se preparan y se capacitan justamente para jugar el juego reducido, con figuras como Marcos Moneta, que lo vemos con la camiseta número 13, Luciano González, Rodrigo Isgro, que estuvo en el Mundial de Francia, ahora no fue parte de este circuito, pero ya se sumó y quiere estar en los Juegos Olímpicos. Recordemos que los Pumas Seven ya están clasificados para los Juegos Olímpicos de Francia el año que viene y, bueno, obviamente con mucha expectativa en función de eso. Primera etapa, ahora se viene la de Sudáfrica en unos días y en esta primera etapa que lo tuvo a los Pumas como subcampeones, ahí veíamos a Brian Havana y Dan Carter, figuras del rugby de 15 de Sudáfrica y Nueva Zelanda respectivamente, que son algunos de los que le ponen ese color al Seven que de por sí ya tiene un color muy vistoso para el juego. Y, bueno, los Pumas, insisto, se ven que siguen siendo protagonistas.